Bueno gente querida, linda esquina acá de Buenos Aires Ahí enfrente lo que es Parque Lesama Lo que es la avenida Paseo Colón Y avenida Martín García Divide lo que es la zona de Barracas con la zona de La Boca Ahí les voy a mostrar Todo lo que es el mural este, haciendo referencia A Caminito, acá de La Boca Zona muy turística Cantina en la Cueva de Zingarela Funciona ahí de títeres Todos los conventillos acá de La Boca Todos estos murales Murga de La Boca Ahí tenemos a Diego Maradona, Messi El tango que arrancó acá en la zona de La Boca Bienvenidos a La Boca Muy lindo todos estos murales que hicieron Con los conventillos, ahí vamos a las casitas de colores De chapa acá de La Boca, de Caminito Así que bueno Esto un poco hace mención acá Puente famoso acá, transportador de Del Riachuelo de La Boca La Boca y arranca todo lo que es Acá la zona de La Boca Así que nada gente España 360 Muy cerquita acá de La Cancha de La Boca De Boca Así que nada, les mando un abrazo grande Ahí está en la esquina de Buenos Aires